Bienvenidos a un nuevo video, yo soy César Fernández y este día les voy a dar un video muy especial para todos aquellos nuevos drivers que empiezan a manejar con una semi truck les voy a dar un tip que les va a servir en todas ocasiones que ustedes quieren curviar y no hay suficiente espacio de hacerlo, en este día ando en una semi truck que es de 28 pies no es muy grande, pero es la misma técnica que pueden usar ustedes en toda troca grande nomás solo acuérdense de ver si hay posibilidades de doblarse bien con el cabezal y eso es todo, quédense conmigo a ver estos videos clips, peace ok aquí ya como ven ya estoy adentro de la troca en vez de que tengo un camión ahí está aquel storage ese y vamos a ver como los va a ver si les puedo ir grabando para que vean la técnica, prácticamente lo que van a hacer es pegarse más a esta orilla no mucho entonces cuando ya van a este punto siempre acuérdense de ver los mirrors y se van siempre en la más orillita en la más orillita y siempre como pueden ver aquí en este punto allá está aquella cámara allá y allá está, aquí está, este es el storage que les digo es el de donde está el dumpster no se vayan a ir tratando, no, vayan a hacerlo más abierto así y después retroceden y se hacen acá y después dan la vuelta les voy a explicar aquí, por ejemplo aquí voy como quien dice a pegar como que voy a entrar ahí adentro entonces llego lo más cerca posible y me paro ya pueden ver aquí como se mira y ahora lo que tienen que hacer con el lo pongo a retroceso y lo que tienen que hacer es desenrollarse desenrollarse miradura mirad para atrás y ahí se va a ir a mirad aquí atrás se está enrollando más y ya aquí en este punto me dan para el otro lado y aquí creo hay muchas veces de que sale hay muchas veces que no hacia la primera pero ahora sale sí sí es bien sencillo sí si y son que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De 48, 48 o de 52 es más complicado pero siempre se hace nomás que hay que ver el ángulo si lo va a dar o no lo va a dar y siempre como le vuelvo a repetir siempre irse más ancho, más ancho de la curva y después retroceder para este lado y hacer el ángulo para que ustedes les den chance para irse así. Y espero de que les vaya bien en la manejada y que les haya servido este tips que les estoy dando. Este tips les ayuda a todos aquellos nuevos drivers que se empiezan, no es costoso, es fácil, no más que un poquito de práctica. Y ya con este tips que les he dado se van a ser los mejores drivers de United States o de todo el mundo. Gracias por haber visto este tutorial, espero que les haya gustado este video y si les gustó no olviden de darle un thumbs up, no olviden de suscribirse y los vemos a la próxima. ¡Peace!